J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta William Almonte William Almonte Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi 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 ¡Me lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Me lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Me lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Me lo vamos a filmar! ¡El futuro es tuyo y tiene que aprovecharlo! Que es la JDB, vamos pa' ayudarlo. Ponse a tiraduros y a repartir palos Pa' que todos los cabos te quieran filmarlos. JT, JT, JDB JT, JDB JT, JT, JDB Que aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a lenta Punte a lenta Punte a lenta En la JDB se te abren la puerta Punte a lenta Punte a lenta Punte a lenta Que aquí están los peloteros con las 5 en la vista ¡Vuelen al monte! ¡Vuelen al monte! ¡Que lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Que lo vamos a filmar! JT, JD, JDB JT, JD, JDB JT, JD, JDB Aquí están los peloteros...